Terror, miedo, lo oculto, ovnis, brujas, fantasmas, exorcismos, todo en una serie que vamos a tener aquí en el canal. Da comienzo ahora mismo, así que si te gusta este tema, suscríbete y dale a like. Hay dos tipos de personas, la gente que le gusta este mundo y la gente que le da auténtico miedo, que no pueden controlarlo y le dan tanto miedo que no pueden aguantarlo. Vamos a ver vídeos muy, muy buenos en el canal. No voy a traer porquería de chillándote de un poquito, no, no, vamos a traer vídeos buenos de todo lo que acabo de mencionar. Así que si estás preparado, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te notifique. Vamos también a tener una serie en Optimo Dean Show, que es mi otro canal, lo vais a tener aquí abajo en el link de la descripción, para suscribirte, para poder traer más contenido de este tipo más seguido, ¿vale? Aquí lo traeré como segundo vídeo, ya sabéis que siempre subo un vídeo al día, todos los días vamos a ver un vídeo en este canal y en ocasiones vamos a ver vídeos dobles especiales, en este caso, este de terror que os he preguntado primero. No quería traerlo, si no os gustaba o os daba miedo, pero me habéis dicho que sí un 80% de la gente, 8 de cada 10 me habéis dicho que sí, así que aquí lo tenemos, ¿vale? Espero que os guste tanto como a mí y vamos a disfrutar todos juntos. Un joven al hacer un vídeo de TikTok registra en la puerta del fondo un espectro bastante impresionante. Vamos a ver lo que registro. Esto es un tema complicado. Es un tema complicado, la verdad. ¿Estás haciendo el típico TikTok? ¿Dándolo todo? Dios, se ve perfectamente. ¿Lo habéis visto? Se ve perfectísimamente la silueta. Mira, 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 mira. Que haya gente que no crea en esto. Hoy día, se pueden hacer montajes y se pueden ver cosas que realmente no son, pero hay cosas que no tienen explicación. Mucha gente lo achaca todo a que como no se puede demostrar, es mentira, está hecho por ordenador, está... Somos conscientes de que hay algo más. El residente de un hospital registra los extraños eventos que suceden en la madrugada en su lugar de trabajo. Este es el documento. Bueno, yo les quiero mostrar que no mentía y que acá en el lino tenemos fantasmas. Esto es para que vean, que no miento. Aquí en mi ciudad también hay un hospital que tiene este tipo de sucesos y hay vídeos aterradores, la verdad. ¿Tú? Pero bueno. Observen. No hay nadie. Siempre. Camillas. Sillas de ruedas. Acá todo se mueve solo. Bien, pero me acerco, claramente. Pero bueno. Es lo mejor que puede hacer, ¿no? No acercarse. Exacto a las noches. Esta es la sala de terapia. Siempre pasa normalmente en los sitios donde hay más sufrimiento, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la sala de terapia, claro. La sala de terapia... ¿Cuántas cosas habrán pasado ahí? Aquí hay un hospital también. Recientemente vi un documental de este hospital en mi ciudad, que ha sido un tema que siempre está muy oculto. Y hay grabaciones terroríficas, reales, de testimonio. Incluso han ido a hacer psicofonía y han encontrado cosas verdaderamente escalofriantes. Yo no sé cómo podían aguantar la presión de trabajar allí. Un guardia de seguridad graba un suceso sorprendente. Una mujer aparece en una cámara de seguridad, pero en realidad no existe, ya que no se encuentra en el lugar. Solo se puede ver por este medio. Algo sin duda impactante. Vamos a ver. Esto es lo peor que puede pasar porque conozco a mucha gente que trabaja de guardia de seguridad. Aquí hay un edificio de aduanas, el que está en la ciudad, que por las noches solamente tiene un seguridad. Y se han dado muchísimos de baja y han dimitido porque pasan cosas terribles. Hace poco, el último hizo un testimonio en el programa de Cuarto Milenio. No sé si lo conoceréis. Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Y fue una auténtica locura. Fue un programa bestial. Fue un programa bestial. Hay gente que cuenta que ha visto cosas. Hay como un sistema de que tienes que checar cada X tiempo para ir haciendo una ruta. Para no quedarte quieto en la cámara. Para ver que estás dando la ruta y vigilando realmente que no entre nadie. Y están obligados a moverse toda la noche por allí. Y ven cosas que se ponen la piel de gallina. Ven cosas que se ponen la piel de gallina. A ver si puedo traer ese tipo de cosas aquí. Porque eso lo sé de primera mano. Y son una auténtica locura. Pero claro, a ver si puedo traerlo. Vamos a verlo. Por tema de copyright y tal, es complicado. Muy loco. Yo hace años que trabajo de noche. Nunca había algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí. 12 horas. 12 horas. Y él tiene suerte. De que está 12 horas sentado ahí. No se ve nada. Y aquí los guardias de seguridad tienen que estar dando vueltas. Lo que yo veo ahora, la puta madre. Es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado pero posta. Se nota, se nota que está bastante asustado. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Vale, bueno. Veo en esta imagen, al seguridad abajo, ¿no? Abajo en el centro de la escena. Está viendo el monitor que nos estaba enseñando con el móvil. Y en la vidriera detrás hay una mujer. ¿La veis perfectamente? Pero acaba de enseñarnos que ahí no está, ¿vale? Y dice que esto no le ha pasado nunca. Son las dos y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá a 12 horas. Eso nunca apareció. 12 horas. Ni temprano. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora, vamos a ver. Ya no sucede pero yo le doy credibilidad al 100%. Le doy credibilidad. Al 100% hecho. No hay nada. Ven ahí. No hay nada. No hay nada. Pero cuando yo voy a las cámaras, me aparece la mujer por las cámaras. ¿La ven? Qué miedo, tío. Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luz. Eso no puede decir, bueno. No, no. Es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero no sé qué pasa que esto nunca apareció. Nunca. Nunca. La primera vez que me aparece. Estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche. Pero nunca me apareció. Está a punto de llorar. Está a punto de llorar. Se la quebró la voz ahí. Un exotismo. Vamos a ver. Un joven graba lo que parece ser un aterrador exotismo dentro de una iglesia. Lo que registra es impactante. Este es el documento. Dentro de una iglesia. Bueno, bueno. Y está grabando a través del hueco de la cerradura. Aparece por ahí alguien. ¿Tú te imaginas que tú estás ahí recenseando esto? Y de repente estás por el agujero de la cerradura y aparece alguien mirándote al otro lado. Es que esto es muy peligroso porque si tú presencias este tipo de cosas, dicen que si sacas el espíritu, se puede meter en el cuerpo de la persona que esté cerca, que esté escuchando, que esté mirando. Entonces esto tiene peligro triple, vaya. No. 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 ¿Qué grito? Eso no se puede fingir, tío. Espero que los gritos se estén escuchando bien. Se escuchan un poco bajos, pero espero que los estéis escuchando bien. Hay que tenerlos muy bien puestos para grabar esto. Hay que ser bastante valientes para grabar esto. Los gritos. Se está riendo el tonto. Qué inconsciente. Se está riendo, tío. Una joven publica en su cuenta de TikTok como un aterrador ente comienza a acosarlo en la madrugada de un modo sumamente aterrador. Estos son los documentos. Dios. 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 Mira los pelos de punta. Tengo todo el pelo de punta y todo esto de aquí. Un escalofrio y todo esto de aquí, tío. Qué miedo, tú. Estoy sin palabras ahora mismo, vaya, estoy sin malditas palabras una joven publica en su cuenta de tiktok como un aterrador ente comienza a acosarlo en la madrugada de un modo sumamente aterrador, estos son los documentos. Mom, I don't want to freak you out anymore. I think it's back. There's someone out there's someone on the back porch. ¿Qué miedo, tío? Los pelos de punta. De nuevo. Es que dicen que hay varios tipos de espíritus y hay varios tipos de entes que te pueden hacer daño, simplemente te pueden proteger o simplemente son curiosos, pero este tiene muy mala pinta, la verdad. ¿Cómo se escucha? Atentos a cómo se escucha a la hora de correr, cómo se escucha. Yo flipo, tío. Flipo. Yo alucino. Yo no sé la gente que haya cosas que digan que está preparado, que digan que lo que sea, no sé. Yo pienso que hay cosas que no se pueden fingir y esto creo que es una de ellas. Creo que es una de ellas. Es imposible fingir eso. Es que si lo ha fingido, debe de llevarse un Oscar, que ni Titanic, vaya, ni una película de Titanic. No ha estado mal. Me ha puesto yo mismo los pelos de punta dos veces. Espero que vosotros hayáis pasado también auténtico terror y espero que os guste un montón la serie. Nos lo vamos a pasar muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a comenzar con este como el primer episodio de muchos. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao, chao.